El sintoísmo, la religión tradicional chamánica japonesa, es la creencia de que la naturaleza está viva y está habitada por espíritus puros. El espíritu del bosque, el espíritu del río, el espíritu del monte Fuji, el espíritu del arroz. Y que nuestra vida, nuestra paz espiritual y nuestra salud dependen de tener una buena relación con estos espíritus. Traducido, tener una buena relación con la naturaleza. Por eso se busca sencillamente protegerla o cuidarla, ya no por decir, bueno, es que me han enseñado a cuidarla, sino porque es que es parte de ti.